Hola amigas y amigos bienvenidos vamos a ver cómo guardar páginas web completas en formato imagen primero en Firefox aquí deben de tener en la barra de herramientas un icono que nos facilite esa tarea si no lo tenemos vamos aquí al menú entramos a más herramientas personalizar barra de herramientas y vamos a colocar lo que necesitamos ahí captura de pantalla le damos a hecho y ahora sí vamos a cualquier página web le damos al icono con el botón izquierdo de rato y luego guardar página completa también tenemos la opción de guardar lo que estamos viendo en pantalla vamos a guardar y pues aquí la tienen esto es una vista previa digamos la podemos descargar a nuestro dispositivo aquí estaría como pueden comprobar está toda o también pueden copiar para luego editar en cualquier programa de edición simplemente le dan a control v y la pega vamos ya con el resto de navegadores que son prácticamente todos los que están basados en cromio los demás navegadores no nos queda otra opción que instalar una extensión mi favorita es esta aquí pone desinstalar pero pondría a instalar si no la tenéis bueno voy a desinstalar y volver a instalar esto lo que pondría añadir a chrome aunque estemos en otro navegador por ejemplo yo estoy en vivalde le damos añadir extensión cuando sale este mensaje que ya esté instalada y este es su icono ahora vamos a cualquier página web le damos a la imagen de la cámara la está guardando esta es la vista premia podemos guardar como pdf o guardar como imagen que era el objetivo de este vídeo la primera vez tenemos que aceptar los permisos y esta imagen descargada además nos figura la página web en el nombre del archivo aquí tenéis una opción de editar antes de descargar pero eso es una opción de pago bueno que os ha parecido sabéis alguna extensión mejor yo me despido que tengan un buen día